A los 79 años falleció repentinamente el maestro Federico García Vigil, quien entre 1993 y 2008 se desempeñó como director titular de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Integró en 1959 la primera formación del grupo The Hot Blowers. Durante 1969 tocó junto a Eduardo Mateo en el ciclo de conciertos denominado Musicaciones. ¡Viva! Hace lo mismo que ahí. Lindísimo eso, como una sonata de Mozart. Con amor, con ternura, con belleza. A pesar de su formación académica, el maestro Vigil mantuvo siempre una estrecha relación con la música popular y folclórica. Son recordados sus conciertos galas del tango junto a la Filarmónica, espectáculos que llevó a diversos escenarios abiertos con el objetivo de acercar la música culta a distintos públicos mediante propuestas originales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.